Marchas y contramarchas, el cambio parece encaminarse y en pocos días se terminará la conflictiva transición. Ayer finalmente se solucionaron los últimos problemas y comenzó el recambio de las tarjetas. Lo que nos decían de la empresa Exo es que hubo un inconveniente de comunicación entre los servidores que ellos tienen en Estados Unidos y la empresa, entonces no podíamos loguearnos desde aquí y comenzar con la entrega. Por suerte fue resuelto en el transcurso de la mañana, hicimos las pruebas necesarias y a partir del mediodía comenzamos con la entrega tanto aquí como en el municipio. Fue algo que nos excedió, ya te digo, estaba aprobado una hora antes de comenzar y funcionaba, después es muy difícil comunicarlo a todos en un momento, pero bueno, sí, obviamente que asumimos la responsabilidad, nos hacemos cargo del error y esperemos que obviamente no vuelva a ocurrir y por suerte viendo esto para adelante ya está resuelto y podemos continuar con la entrega. El municipio estima que deberá renovar unas 70.000 tarjetas, por eso se dispuso a un operativo especial que incluye todo el fin de semana. Se va a atender en la FISA el día viernes, sábado y domingo de 12 a 20 y aquí en SAPEM también se va a atender el fin de semana como horario extendido para que puedan hacer el cambio de tarjetas. La urgencia es grande porque el sistema hace dos meses que casi no genera ingresos para el fisco. Desde el lunes la historia cambiará, los automovilistas deberán pagar para estacionar o tendrán que pagar las multas. Bueno, eso tiene que ver con una decisión del municipio de obviamente surgido este inconveniente no realizar infracciones en esta semana, así que recién a partir del día lunes se hace obligatorio el pago de estacionamiento medido en la ciudad, ya sea por el medio de la aplicación, por el medio de los kioscos y también a partir del lunes con la tarjeta de la Bahía Urbana en los parquímetros. Desde ayer a la mañana mucha gente se acercó a la SAPEM para hacer el cambio, algunos con críticas, otros con expectativas, pero todos con la certeza de que para bien o para mal el cambio es inevitable. Vine esta mañana y no estaba en el sistema y ahora está otra vez, así que lo necesito, yo vengo constantemente al centro. ¿Usa mucho el parquímetro? Y sí, por razones de una cosa a otra lo uso. Y bueno, uno se tiene que adaptar, ¿no es cierto? ¿Usa mucho el parquímetro? Sí, bastante, pero ahora me estoy acostumbrando a venir caminando al centro. Bastante complicado para nosotros, porque siempre tenemos, cuando cambiaron la tarjeta que iba a ser definitivo y ahora otra vez, está bastante engorroso para el usuario, digamos. Yo lo único que veo mal, que si ellos sabían que a partir del 15 de marzo, 16 de marzo iba a empezar el estacionamiento medido, esto lo tendrían que haber empezado a hacer antes para que no tengamos que comernos esta cola y todo eso. Mirá, nosotros en Punta Alto también nos cambiaron el sistema por un app, así que esto es nuevo, esto hay que innovar, ¿qué vamos a hacer? Hay que mejorar, no nos queda otro. Todo, si es por progreso, yo creo que está todo bien. ¿La aplicación del celular para pagar? No. Bueno, ayer fue lo único que me dijeron las chicas, yo voy mucho a Mar de Plata y en Mar de Plata lo uso, es fabuloso. Y me decían, porque le digo, bueno, si yo tengo la tarjeta, ¿me sirve el celular? Sí, son dos cosas distintas. Y viene barbo, porque vos un día te quedás sin crédito y tenés el celular, lo aplicás. Yo lo uso mucho en Mar de Plata, es bárbaro, realmente es bárbaro. La pérdida en forma pública de la recaudación, que por otra parte es recaudación municipal, y también hubo un compromiso de compensar esa pérdida. Nosotros lo que hemos hecho el día martes es presentar un proyecto de resolución donde le pedimos en principio al municipio que nos diga cuánto es la pérdida que realmente se produjo por no funcionar como debían los parquímetros y a la vez cómo van a ser, cuál va a ser el mecanismo que van a utilizar para compensar esa pérdida. Vuelve otro tema que en su momento generó mucha polémica y que tiene que ver con las garitas. Sí, bueno, ese es un tema que nosotros oportunamente nos opusimos. Recordamos que en el año 2016 hubo una licitación en la cual se le adjudicó una empresa que no era especialista en la materia, que fue Business. Se instaló una garita sin haberse pedido el permiso correspondiente porque es un espacio público donde una sociedad anónima o un privado no puede instalar absolutamente nada. La garita terminó volándose y a partir de ahí se dieron toda una serie de sucesos y a partir de ahí, bueno, nosotros dimos por sentado de que la garita, porque es un equipamiento urbano y corresponde, la iban a hacer desde el municipio, se iba a llamar a la nueva licitación, pero sin embargo de la SAPEN redoblaron la apuesta, volvieron a llamar a la licitación y nosotros volvimos a oponernos porque consideramos que en realidad el municipio es el responsable de llevar a cabo las garitas. Gracias. 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 Gracias.